Me has llamado, me has pedido que quieres volver ¿Cómo te atreves? Yo no he nacido ayer Ni siquiera sé por qué lo pienso, tanto es más No me importa si tienes o si vas Me has engañado, me has humillado, burlado y demás ¿Y ahora qué? Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo No lo has hecho bien, el juego es duro contra mí Soy mucho más fuerte, soy mi especial Y ahora que me llamas me da pena Porque al fin, muy en el fondo, te quise de verdad Me has engañado, me has humillado, burlado y demás Y ahora que... Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo Me has llamado, me has pedido que quieres volver ¿Cómo te atreves? Yo no he nacido ayer Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo Yo soy infiel y lo sabes muy bien, pero no trago que lo seas conmigo